Nuestros amigos de la comparsa, ¡Los Leones! Seguimos a pasar a la actitud, con todo el ánimo y con todo el también de carca valero. Yo pregunté a si les acordamos de ahí en Criopio, pues no creo que traiga a la lumbre ahí un dedito. ¡Aplausos fuertes para ella también! ¡Con toda esa actitud, ¡Los Leones! ¡Aguas que hay, Valdez! ¡Los Leones! ¡Ahí va el diablo, el diablo, el diablo! ¡Los Leones! ¡Los Leones! ¡Los Leones! ¡Esos sombreros arriba, ¡Los Leones! ¡Bricando, brincando, brincando, brincando! ¡Los Leones! ¡Los Leones! ¡Gracias! 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 ¡Fúgetamos,走! ¡Venga! ¡Sombreros arriba! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!